Hola, hiciste clic en Caldas, Territorio de Oportunidades. Y esta es una invitación para que los rectores y profesores de educación física promuevan las inscripciones a los Juegos Súperate 2018. Durante dos días, Daniela Hernández, directora nacional de los Juegos Súperate intercolegiados y algunos delegados de Coldeportes Nacional, se reunieron en Manizales con secretarios de deporte y representantes de los departamentos de Caldas, Antioquia, Risaralda y Quindío para socializar algunos detalles de las justas nacionales de este año y la fase zonal regional para el 2018. Yo creo que tienen la infraestructura deportiva para poder realizar los Juegos Súperate intercolegiados, además de eso tienen la capacidad hotelera, creo que es una ciudad que nos espera con los brazos abiertos, yo creo que el eje cafetero lo había pedido y había dicho que Manizales debía ser por consenso la sede. Coldeportes está mirando a Manizales y Caldas por sus ejecuciones en términos de organización de eventos deportivos, en términos de logística y esto nos parece muy bien porque lo que necesitamos es que nuestro departamento de Caldas figure en el plano nacional. La Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático en búsqueda y rescate es un referente a nivel nacional. La Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático se ha fortalecido con personal especializado, con la adquisición de herramientas y con la capacitación sobre temas de respuesta ante emergencias. La idea es poder conformar un grupo, usar del oriente el departamento entre estos diferentes cuerpos de bomberos, crear una sola fuerza entre ellos para poder así mejorar la capacidad de respuesta operativa frente a las situaciones que se puedan presentar en el oriente. En menos de un año, los organismos de socorro del departamento estarían a nivel de los grupos internacionales en conocimiento y aplicación de normas universales del rescate. Ahorre dinero y acelere el pago de los impuestos de carro y moto. Ganes el 10% de descuento hasta el próximo 5 de abril. Reciba el 10% de descuento por pronto pago antes del 5 de abril para la vigencia 2018. Aplica también para motos de más de 125 centímetros cúbicos. Ya sabe, acelere el pago y evítese sanciones. Y estos son otros temas de su interés. Acá es informativo Caldas, territorio de oportunidades. Col Deportes, Secretaría de Deportes de Caldas, Recreación y Actividad Física, nos invita a participar del programa Hábitos y Tilos de Vida Saludable. Muévete Caldas por tu salud. El programa se encuentra en los 27 municipios del departamento de Caldas. Contamos con puntos de actividad física en cada uno de nuestros municipios. Además, con acompañamiento de instituciones u organizaciones. Consejería de hogares y eventos masivos. Todo por un Caldas más activo y saludable. ¡Muy bienvenido! Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales. Facebook, Gobernación de Caldas. Twitter, arroba Gober Caldas. E Instagram, Gober Caldas. Territorio de Oportunidades.